Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Juega los miércoles, comprarla, paga. Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo treinta y dos catorce de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Hoy, dos de octubre del dos mil veinticuatro, nos acompaña las autoridades esta noche, quienes certifican la total transparencia del sorteo. Recuerda que por nueve mil pesos podrás ser el ganador de mil quinientos millones de pesos. Delegada, ¿autoriza el inicio del sorteo? Sí, autorizo. Jugamos el terreno mayor por mil quinientos millones de pesos. Muchísima suerte a todos nuestros apostadores. Recuerda que las paletas han sido previamente pesadas y verificadas por nuestros delegados. El número ganador... Cero Cero Dos Ocho De la serie ciento cuatro Villavicencio Me confirman que el número ganador ha sido despachado en la ciudad de Villavicencio. Le recordamos jugar limpio a la salud, lo compren grifos antiguos a ser ilegales, un mensaje que les deja su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Recordamos el número ganador, cero cero veintiocho de la serie ciento cuatro en la ciudad de Villavicencio. Que tengan una feliz noche.